Hola chicas y chicos telenoveleros, hoy te hablaré de los actores que han fallecido de la telenovela Carita de Ángel. Carita de Ángel es una telenovela de corte infantil producida en México por Televisa en el año 2000. Es una versión de la telenovela Mundo de Juguete. Estuvo protagonizada por Lizeth Morelos y Miguel de León, con la participación infantil de la hermosa Daniela Edo. La historia trataba la historia de una dulce niña de 5 años que queda huérfana de madre. Su padre se hunde en depresión y decide internarla en un colegio de monjas, dejándole al cuidado de su hermano sacerdote, donde solo la visita una tía. Ahora sí, comenzamos. Libertad Lamarque interpretó a la Madre Superior a Piedad de la Luz. Esta atriz nació en Argentina el 24 de noviembre de 1908. Falleció en México el 12 de diciembre del año 2000, a la edad de 92 años, y la causa de su muerte, neumonía. Roberto Flaco Guzmán era Filemón. Nació el 9 de noviembre de 1936 en Saltillo, Coahuila, México. Falleció el 9 de agosto del año 2002, a la edad de 65 años. La causa de su muerte e infarto. Manuel Zaval era el padre Gabriel Larios Rocha. Este actor nació en Hermosillo, Sonora, México, el 22 de junio de 1956, y falleció el 23 de junio del año 2009, a la edad de 53 años. La causa de su muerte, cáncer de laringe. Irma Lozano era Altagracia. Esta atriz nació el 24 de agosto de 1943 en Monterrey, Nuevo León. Falleció el 21 de octubre del año 2013, a la edad de 70 años, en México. La causa de su muerte, cáncer de boca. Aurora Molina era la entrañable canuta. Esta atriz nació el 13 de marzo de 1930 en Valencia, España. Falleció el 24 de febrero del año 2004, a la edad de 73 años. La causa de su muerte, leucemia. El gran actor Gustavo Rojo era el padre Cosme. Nació en el Océano Atlántico el 5 de septiembre de 1923. Falleció en la Ciudad de México el 22 de abril del año 2017, a la edad de 93 años. La causa de su muerte, un infarto agudo de miocardio. Eva Calvo era la señora Gatinea. Esta atriz nació en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1921. Falleció también en México el 7 de diciembre del año 2001. Esta atriz falleció a los 80 años y la causa de su muerte, cáncer de laringe. Quiero que me dejes en los comentarios si sabías del fallecimiento de alguno de estos grandes actores o actrices o simplemente te toma tristemente por sorpresa. También quiero que le regales un like a este video si te gustó. Y por supuesto te suscribas a mi canal si eres nuevo o nueva por acá, ya que tengo muchísimos más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!